A lo largo de su historia, la humanidad ha llegado a lugares increíbles. Domina terrenos inhóspitos de la Tierra y hasta ha llegado a la Luna. Sin embargo, hay algo mucho más cercano que sigue siendo desconocido. ¿Qué hay debajo de nosotros? Es decir, ¿de qué está hecho el centro de la Tierra? Antes de que te contemos por qué sigue habiendo misterio acerca de lo que hay en el centro de la Tierra, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. Tal vez en alguna oportunidad te dijeron que si hacías un pozo en Estados Unidos podrías aparecer por Australia, o que si lo hacías en Argentina terminabas en China. Bueno, si bien sabemos que es una metáfora y que nunca se ha hecho un pozo así, hubo quienes quisieron aproximarse un poco. La Unión Soviética, en su etapa de mayor esplendor, tuvo el proyecto más ambicioso. Se trata del llamado Pozo Superprofundo de Kola. Los soviéticos se propusieron agujerear la superficie terrestre de forma vertical para conocer qué materiales había y cómo eran las condiciones de presión y temperatura, entre otros elementos. Comenzaron este proyecto en 1970, en la península de Kola, que se encuentra en el noroeste de Rusia, cerca de Finlandia. Eligieron esta ubicación debido a que se encuentra más cerca de la discontinuidad de Mohorovicich. Es decir, donde la superficie terrestre está a una menor distancia del manto. Pero no te vamos a spoilear todavía de qué se trata esto. La excavación fue a paso firme durante varios años, y en 1983 había superado los 12.000 metros de profundidad. Sin embargo, un año después ocurrió una falla trágica para el proyecto. Hubo un derrumbamiento y se cubrieron 5.000 metros, por lo que tuvieron que volver a empezar a partir de los 7.000. Continuaron las excavaciones, pero no pudieron llegar al objetivo de 15.000 metros que se habían propuesto. En 1992 llegaron a los 12.062 metros y tuvieron que desistir, ya que la temperatura que se había alcanzado era el doble de la que habían calculado en ese nivel. Llegaba a unos 180 grados centígrados el fango con hidrógeno que emergía. En la parte inferior, el pozo quedó con solo 22 centímetros de diámetro. Después de que se cancelara el proyecto, fue cedido a una empresa privada, pero desde 2018 estaba abandonado por falta de fondos. Hay un mito urbano que indica que los científicos se encontraron en las capas inferiores del pozo con llantos y gritos que provendrían del centro de la Tierra. Algunos lo interpretaron como las voces que sufren en el infierno. Sin embargo, a pesar de que circule algún audio al respecto, no fue confirmada nunca su veracidad. Igualmente, en los últimos años superaron al pozo de Kola, aunque no se trató de un proyecto de investigación. Se trata del pozo Z-44, que llegó a los 12.376 metros de profundidad en la isla de Sahalín, en el otro extremo de Rusia. En este caso, era para la extracción de petróleo de gas en un ambicioso proyecto del que participan varias empresas. La cuestión es que estas excavaciones solo alcanzaron el 0,2% de la distancia que va desde la superficie terrestre al centro de la Tierra. Es decir, se necesitan 500 pozos superperfundos de Kola, uno abajo del otro, para llegar a la mitad. Y claro, otros 500 para salir del otro lado. Pero entonces, ¿cómo sabemos qué hay en el centro de la Tierra? ¿No será que la Tierra es hueca, como plantean algunos? Bueno, por más que no se haya explorado, hay evidencia científica para afirmar que no es así y podemos saber qué hay en el núcleo terrestre. El principal método para entender qué pasa debajo de nosotros es analizar las ondas sísmicas. Es decir, se usan los ecos generados por terremotos y cuál es la trayectoria que tienen. De esta forma, se puede conocer de qué están compuestas y qué longitud tienen las distintas capas de la Tierra. Por ejemplo, hace unos 100 años se creía que había un núcleo sólido de hierro. Sin embargo, en la década de 1930, una investigadora llamada Inge Lehmann descubrió que por fuera del núcleo sólido que se encuentra en el centro de la Tierra hay una capa líquida que hoy conocemos como núcleo externo. Para arribar a su conclusión, estudió un terremoto que se produjo en Nueva Zelanda. Supuestamente, las ondas no tenían que llegar al otro extremo del planeta, ya que no pueden atravesar el núcleo, pero ella pudo distinguir que hay dos tipos de onda, las P y las S, y que las P sí pueden atravesar la parte líquida. Pero entonces, ¿cómo es el interior de la Tierra? Bueno, se puede dividir en tres grandes espacios. El interior es el que acabamos de ver, el núcleo, que se ubica entre los 2.890 kilómetros bajo tierra y el centro a los 6.371 kilómetros. Lo podemos separar en interno y externo. Está compuesto principalmente por hierro, en un 80%, y también níquel y algunos otros elementos en menor medida. Además, estudios recientes señalan que se trataría de un gran cristal que no tiene la misma forma que la Tierra. Esto lo supieron ya que las ondas sísmicas viajan más rápido de polo a polo que de una punta a otra del ecuador. La segunda parte es el manto. Es el segmento más extenso y ocupa el 86% del volumen de la Tierra. Va desde los 35 kilómetros bajo la superficie hasta el núcleo. Es semisólido y está compuesto por silicatos, es decir, por minerales que tienen silicio y oxígeno, además de otros elementos. El límite superior del manto es la discontinuidad de Mohorovicich, ahí donde querían llegar los rusos. Se trata de la zona de transición, ya que allí comienza la corteza terrestre. Esta tercera parte tiene una profundidad variable. Puede estar a unos 11 kilómetros en las dorsales oceánicas o a unos 70 kilómetros bajo tierra en las grandes cordilleras. Se divide en la parte continental, donde vivimos, que es más gruesa, y la parte oceánica, que es más delgada y alcanza el 55% del territorio. De esta forma, a pesar de que el hombre no haya tocado cada parte de la Tierra, sí podemos saber de qué está compuesta y cuáles son las capas. ¿Te gustaría que se haga algún nuevo pozo para llegar más abajo en la superficie terrestre? Dejanos más abajo tu comentario y contanos dónde lo harías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!